Catalina Arroyave, qué gran regalo cinematográfico, estoy feliz, feliz. Y ahora tu película llega a salas virtuales de Estados Unidos este 24 de julio. ¿Qué significa esto para ti? Alfonso, muchas gracias, qué alegría, de verdad me emociona que te haya gustado la película. Para mí significa un logro tremendo porque en esta época de pandemia todos pensamos que el mundo del cine se iba a frenar y nuestra expectativa era que pudiéramos recorrer otras salas con nuestra película. Así que que hayamos logrado un estreno virtual, que podamos compartir la peli con otras personas en otros lugares del mundo, que podamos estrenar oficialmente. Para nosotros es un logro, una gran alegría y sobre todo como un momento para celebrar esas conexiones que el cine nos permite, así estemos cada uno en su casa. ¿Pero es el genesis de esta historia? Bueno, yo quería contar una película, quería hacer una historia sobre crecer en una ciudad como Medellín. La película de alguna manera hace una especie de homenaje a las personas que a mí me ayudaron a crecer. Y yo encontré el universo del arte urbano porque uno de mis grandes amigos de la vida es grafictero y muralista. Entonces me pareció que en ese contexto yo podía hablar como de ciertos temas que me parecían necesarios, desobedecer a las lógicas de una ciudad tan violenta y tan compleja como ha sido la nuestra y al mismo tiempo encontrar como en la amistad y en el arte una manera de resistencia. Entonces de ahí viene la película. Siento que es como una manera que yo encontré como de guardar un tiempo, un tiempo de la vida. Tú ya no puedes estar tranquila en serio. Sí, tú no tienes que saber hasta dónde pelear. Visualmente es muy linda. Quiero saber cómo fue establecer ese tono que manejaste durante todo el piano. En primer lugar, nosotros sabíamos que el universo del arte urbano tenía que estar absolutamente presente. Entonces hicimos una gran investigación, recorrimos la ciudad. En ese momento yo salía a pintar con distintos artistas, tomaba fotografías todo el tiempo. Como de los murales que sentía que podían ser referencias para la película. Hice una gran investigación como de algunos artistas que se volvieron indispensables para la peli. Y así creamos una paleta de color definida que fuimos perfeccionando con la directora de arte de la película y con el director de fotografía. Y así encontramos como unos tonos que fueron marcando cada una de las intervenciones que hicimos. Me parece también bacano contarte que en la película más o menos hicimos intervenciones a 24, 25 muros. Cada uno de los que aparece en la película, los murales, fueron pintados por nosotros, por nuestro equipo, por nuestros actores, por amigos que se sumaron y se apuntaron a que pudiéramos hacer la película. Entonces, como que todo ese universo visual se fue sumando con referentes, con participantes reales de la movida del arte urbano aquí en la ciudad de Medellín. Entonces, así fuimos como armando ese universo visual y con mucho trabajo, porque la verdad que fue un trabajo muy exigente. Queríamos que la ciudad se sintiera como con esa doble energía, ¿cierto? Como con esa cosa que siempre está latente y que te hace temer, pero al mismo tiempo, como ellos, un lugar natural es la calle. Entonces, queríamos que la calle les perteneciera, ¿cierto? Que esos muros se parecieran a ellos, a esa complicidad que ellos viven. Mi última pregunta es acerca de la experiencia en general del film, porque tú tuviste todos los recursos que necesitabas. Esa es una película que fue hecha como se debe hacer una película, con todos los juguetes. Tuviste efectos, tuviste el manejo de cámara, es fenomenal. Yo siento que aquí hubo un trabajo de cinematografía importante. Tuviste todos los elementos que se requieren. No siento que es una película de esas que se sacan como con las uñas. Esa es una película organizada, con una estructura fantástica detrás de ella que la apoya y que se evidencia. Entonces, hacer cine así, ¿cómo fue para ti? Bueno, pues nuestra película lo que tiene es un trabajo de planeación muy, muy serio, porque en realidad nosotros nos ganamos cada peso para hacer la película en fondos públicos. O sea, nosotros nos ganamos el dinero para escribir el guión, el dinero para hacer el rodaje, la postproducción. Tuvimos empresas aliadas que financiaron la música, pero fue un trabajo de financiación complejo, ¿cierto? Tú hacer cine, pues es muy costoso y más la película nuestra tenía unas exigencias importantes, sobre todo eso que tú mencionas, como los efectos, también la música, que es un elemento muy importante. Bueno, el tiempo que teníamos que tener para trabajar con los actores, en fin. Entonces, lo que creo fue que el rigor fue lo que más ayudó. Y nosotros tenemos un equipo de trabajo rara colectivo audiovisual, que es la casa productora, un equipo que viene trabajando hace más de 10 años. Entonces, desde que estábamos muy jóvenes, soñamos con hacer una película y el resultado fue que la planeamos. Y como con mucho juicio fuimos ejecutando esos presupuestos que además conseguíamos con premios, ¿cierto? Financiamos la película así, pues como participando en concursos, ganándonos esos premios y lograr hacerla para nosotros fue como el mayor triunfo. Entonces, creo que esa estructura y eso que se evidencia en la película es en realidad un trabajo como muy organizado, que tiene mucho que ver con la planeación. A veces la gente se imagina que el cine es como una empresa muy caótica y en realidad, a pesar de que tiene mucha mística y mucha magia, también requiere mucha planeación. Los días de la ballena es una película bellísima. Muchas gracias por tu tiempo y por darnos la oportunidad de tener algo así para sentir tantas cosas con el cine. Gracias. Ay, muchísimas gracias a ti. De verdad que me emociona mucho y los invito a que vean nuestro estreno de los días de la ballena en las salas virtuales de Estados Unidos. El 24 de julio. Nos vemos. Chao. Chao. Desde Nueva York, soy Alfonso Díaz y esto fue Celebrities en Flash Fashion. ¡Gracias!